YouTube, ¿Cómo están? Les habla Santiago Ollesteros en un nuevo video Hablándoles acerca de esta linda y hermosa funda para tu tableta Android o IOS Esta es simplemente para las tabletas más grandes Empezaremos con este video de la manera más rápida posible Puedes ver que es un color gris, 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 gris de rata Es igual al color de la rata Bueno, como así se dice Aquí puedes ver lo que es la funda, el diseño, todo Vamos a hablar un poco más de las especificaciones de ella Podemos ver que aquí nos vendrá lo que es la marca Y acá lo que vendría siendo la cremallera, un bolsillito Como si tuvieras un bolsillito en tu pantalón Así que aquí puedes poner lo que vendría siendo el cargador de la tablet U otra cosa más de lo que vendrías a poner en tu tablet En el otro orificio vendría lo que es esta parte gorda Por detrás, por detrás es una obrera muy gráfica Así que con esto la puedes cargar fácilmente con tu mano Y así la puedes cargar muy cómodamente Esta viene así en esta cremallera Y que la va a transportar hacia el otro orificio Esta es muy hermosa y cómoda amigos Esta es como una tela muy rústica Y ahora vamos a ir a la parte de adentro Puedes ver lo que vendría siendo adentro Es un color naranja Este color es muy bonito para lo que vendría siendo un estuche Ya que pues es el único estuche que he mirado Que tiene por dentro muy suavemente Para poner la pantalla Porque he mirado otros que traen la pantalla muy rústicamente Acá viene el asiento con este color Otra vez nos encontramos con la marca ahí Y esta es la funda para la tablet Si quieres informarte más sobre ella Los links estarán en la descripción Para que puedas dirigirte a ella Y puedas comprar esta funda totalmente Así que te la recomiendo al 100% Y vamos a hacer una demostración En este caso yo tengo esta tablet Que es la tablet que grabé en el video anterior Muy pronto haré el unboxing o el review de esta tablet Dotpad Así que vamos a probarla Nada se nos escapa amigos Vamos a ponerla dentro del protector Está dentro Y vamos a cerrar lo que vendría siendo la cremallera Y podemos cargarla totalmente Comodamente Así que tú la puedes cargar muy cómodamente Lo que ves No le pasará nada A tu tablet En caso que no llegue a caer No le pasará nada Porque eso lo protege amigos Así que espero este video te haya gustado No olvides de suscribirte a este canal Que todos los días prácticamente estamos subiendo Videos de la tecnología amigos Este ha sido la funda Ah se me ha escapado Viene en colores gris Rojo Y un color morado oscuro Para que lo puedas cargar también Tú eres mujer Así que vamos a ir con este video Yo soy Santiago Ballesteros Y este es un nuevo video De la funda de las iPad Android Así que no olvides en suscribirte a mi canal Dale like a este video Adiós Adiós Y Gracias por ver el video.